hola ser aquí tú sabes que no funciona tercero en los juegos panamericanos Alexey Álvarez Pugilísticas ahí, ahí, ahí van a clics, van a clics oh que bien, se está escapando que tal familia, aquí estamos de nuevo en el Tao del Modo Gincana pues bueno, la semana pasada fue una semana muy, 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 muy fructífera nos dejamos caer por el Club de Artes Marciales Béjer ayer estuvimos entrenando toda la semana para preparar el Mundial a Felipe Ferrusola y Marina Rueda lo bonito de esto fue que estábamos entrenando lucha pero después cuando terminábamos nuestro horario de lucha pues como allí en ese gimnasio entrenan todo tipo de artes marciales aprovechamos para poder practicar nosotros también todas esas disciplinas aquí vemos a Marc de manos del Sensei Aarón bueno, ahí están pegándose con las espadas de aquí ¡qué duro los tíos! el samurái de Cuba y bueno, después un momento muy potente fue la lucha entre los dos samuráis de Black Samuráis a ver cuán era el Real One Black Samuráis ¿qué opinas de esto? no sé ¿cuál de estos dos guerreros conseguirá derrotar a su oponente y de esta manera erguirse como el auténtico Black Samuráis? el cubano consigue asestar un buen golpe a la cabeza del filipino poniendo de esta manera 1 a 0 de ventaja en el marcador ¡Punto rojo! ¡Esto es mi vacío! ¡Júse! ¡A las piernas también vale eh! ¡A bien! ¡A bien! ¡A bien! ¡Ooooh! ¡Puérate! ¡Punto rojo! ¡Punto rojo! no están de su parte y se le penaliza con un punto por no sujetar el arma con ambas manos esta vez marc aprovecha un despiste para ponerse 1 2 en el marcador y así fue como la esquina roja venció a su oponente y se proclamó como el auténtico black samura el arte marcial en el que ellos se basan es el yoseikan budo el yoseikan budo es un arte marcial creado con el maestro hirō mochizuki noveno dan de karate octavo dan de aikido octavo dan de jiu jitsu séptimo dan de laido y tercer dan de judo a partir de sus estudios en estas artes marciales y la práctica del boxeo y sábate occidentales y el yoseikan budo pues ellos lo aplican a todas las artes marciales por tanto ellos compiten en lucha sambo mma judo miles de cosas estuvimos también practicando un poco nuestras patadas con harón harón que mide por casi la mitad que yo y el tío no tiene miedo a recibir patada ninguna y aunque se me fue un poco la pierna en algún momento no pasa nada porque después su maestro se vengaría de mí que ya lo veremos más adelante por supuesto nunca puede faltar en un encuentro de hecho un poco de guitarreo no un poco de de que fluya la energía no hay que mezclar la lucha la guitarra todo son artes marciales mixtas y bueno llegó el momento en el que el sensei javier nos enseñó a la lucha de un poco el efecto el efecto látigo el efecto látigo una de las principales causas de que hero creara su arte marcial fue el descubrimiento del desarrollo de la potencialidad de la llamada teoría de la onda de choque mediante la cual simplificó los principios de diferentes disciplinas estudiadas estructurándolas bajo un solo formato mucho más moderno competitivo y vistoso cuando no sólo es pegar a un punto sino penetrarlo y yo lo viví en mis propias carnes la verdad primero con el puño una palmada y después con una patada que al parecer no era con toda su fuerza pero creo que por poco me cangrena el seborá el seborá ¿sabes? no 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 Reconozco que soy un animal Cago a bolo y veo para marcar Mi pizarra se la lleva al aire Vivo solo y no hablo con nadie